ok, ahí tuve una interrupción de software, que pena pero bueno, apenas estamos restableciendo acá el fluido, los que viven acá entienden y bueno, le agradezco su tiempo por acá me dice Diego, excelente saludo Sergio, gracias por estar ahí también conectado bueno, y vamos inmediatamente vamos con la intro y y y y y y ok me confirman por favor si se alcanza a escuchar bien la voz con la música de fondo o si debo bajarle un poco el volumen le pido el favor el día de hoy va a ser diferente eh, Luis Fernando me dice sí señor pero no sé si ese sí señor es que está bien ok, vamos a bajarle un poco listo ahí le bajé un poco acá me dicen bajarle un poquito por ahí le bajé también por ahí le bajé también le bajé también un poco bien si molesta demasiado entonces la puedo suprimir aquí un momento aquí un momento entonces hacemos unas configuraciones ahí le bajé un poco me confirman si todavía sigue presentando la misma situación o si ya puedo si ya puedo trabajar me confirman a ver vamos a ver si le bajamos un poco más ok permítanme le bajo un poco más ahí dice Rafael que está perfecto vamos a poner más aire desplazamiento bien los en vivos vamos a mirar para ver que podemos hacer que podemos configurar a todos los notámbulos que están aquí acompañándome muy amables permítanme si le puedo bajar un poco el audio o sencillamente ahí lo quité bien bueno perfecto entonces vamos a mirar si podemos trabajar así importante que podamos ver la presentación entonces me confirman si se escucha el audio vamos a suspender digamos la música de fondo y si se alcanza a ver el fondo en el fondo tengo una imagen como ustedes pueden apreciar aquí atrás yo tengo aquí una imagen esa imagen tiene un cuestionario entonces vamos a trabajarlo como un cuestionario de esa manera vamos a trabajar mucho más rápido la temática de transmisor en qué consiste la actividad vamos a ir dándole vueltas a la ruleta la ruleta tiene una serie de interrogantes o una serie de tópicos en la medida que se va seleccionando un interrogante se va dando respuesta a la información de esa ruleta cualquier persona que esté en el público como ustedes saben puede participar y puede dar respuesta puede colocar su comentario inclusive también podemos realimentar o retroalimentar entre todos hay una opción que dice pregunta del público y en ese momento yo espero que ustedes lancen una pregunta parecida o diferente no hay problema a las que se encuentran en la ruleta para darle respuesta entre todos relacionada obviamente con el tema de los transmisores si las instrucciones de la actividad han sido claras agradezco me confirmen ya sea con un like corazón carita triste carita feliz con un comentario o con cualquier cualquier medio que usted considere que pueda informarme de que efectivamente las instrucciones han sido claras para la actividad a todos nuevamente los que están participando les reitero su amable sintonía y gracias por participar en este espacio algunos digamos ya están descansando otros les parece perfecto y si les gusta que trabajemos en horario nocturno me confirman y con mucho gusto pasamos la actividad para este tipo de horario de esa manera pues evitamos las interrupciones mi amigo Lizardo nos confirma clara y inclara la información ok entonces me parece excelente y bueno esperando de que a todos y todas nos sirva esta actividad vamos a vamos a darle click a la ruleta en este caso por acá me dice que está bien el horario perfecto le vamos a darle click a la ruleta a ver que pasa pregunta del público pregunta del público a ver quien se anima quien nos coloca por lo menos vamos a ver la primera pregunta del público sobre transmisores recuerde estamos hablando de todo lo que es fundamentos de transmisores pregunta del público nuestro amigo Hermes nos dice muy bien pregunta del público quien se anima con una pregunta sobre transmisores miren que no lo lancé yo salió de manera aleatoria pregunta del público vamos a ver que es la primera pregunta que nos pueda colaborar sobre transmisores y entre todos la resolvemos si la sabemos con mucho gusto si yo la sé la respondo si ustedes la saben me ayudan si no la sabemos la investigamos no hay problema pregunta del público a ver quien nos ayuda en este espacio quien más quien dijo yo quien dijo yo o quieren que le dé nuevamente vuelta la ruleta se está haciendo trampa cuéntenme quedo atento quedo atento quedo atento a escuchar me confirman entonces vamos a bajar un poco aquí ok bien quien dice algo quien me cuenta hay alguna pregunta en el público no todos al tiempo no todos al tiempo quien dice yo quien dice yo por acá o nuevamente damos vuelta la ruleta me confirman bien por aquí Francisco Herrera nos dice profe cuáles son las fallas típicas del transmisor bien desde la experiencia que he tenido uy por acá se adelantaron bueno Mauro por ahí está pendiente Mauro bien bien ahorita vamos a dejar esas dos tengo la de Francisco y tengo la de Mauro hay dos preguntas ya entonces vamos a trabajar bueno Francisco y si alguno también del público sabe con esta pregunta y quiere aportar bienvenido dentro de las fallas típicas de un transmisor ya sea de los más antiguos dando respuesta a la de Mauro o de los actuales vamos a encontrar normalmente cambios o problemas en la variable en este caso nos toca verificar el proceso como tal a veces el sistema no está marcando bien la variable no porque el transmisor esté malo sino por una condición real entonces nos toca verificar que en este caso el proceso no esté generando algún tipo de obstrucción o un cambio me explico si yo tengo un transmisor de caudal y en este caso se está midiendo la cantidad de aceite de una sustancia una sustancia en este caso viscosa es posible que si hay sedimentos dentro de la tubería producto de desplazamiento del fluido se generen taponamientos y eso genera una falsa lectura y es posible que el instrumento esté indicando una rata de flujo o un valor de caudal diferente al que debería marcar para la cantidad de fluido que está circulando y muchas veces se recurre a que el instrumento es el que tiene la falla otra falla posible es por problemas de apantallamiento o descargas eléctricas a veces los sistemas que se instalan no están equipotenciales eso hace de que se generen por lo menos fallas en las conexiones de tierra los que saben más del tema me apoyarán al respecto o en el caso de que se generen fuertes tormentas eléctricas si el sistema no está bien aterrizado es posible que se generen daños en algunas tarjetas electrónicas por eso se debe apantallar o se debe hacer que el sistema esté todo equipotencial algunas veces y nosotros mismos y lo digo pues digamos por el acelere o la rapidez conectamos los transmisores y nos olvidamos del punto de conexión a tierra del chasis o de la carcasa para aterrizarlo en caso de falla lo omitimos no lo conectamos porque vemos que funciona y bueno después vienen las dificultades otra falla posible que se puede que puede pasar obviamente esta falla de alguna u otra manera se han ido corriendo en el tiempo son los desfases en el en el rango del instrumento y muchas veces traen en los más antiguos para dar respuesta un poco a lo que colocó Mauro están las fallas por cero y span entonces el rango del instrumento no queda dentro de los valores y ellos tienen los más antiguos unos potenciómetros con la letra Z de cero y la letra S de span para hacer los ajustes de estos valores y llevar el rango del instrumento al valor que se tenía apartado los instrumentos o los transmisores más actuales algunos ya omiten estos tornillos y todos lo hacen bajo protocolo de comunicación y a través de un comunicador de campo se hace la verificación de esos parámetros básicamente eso es lo que pasa normalmente la angularidad que era un problema de los instrumentos mecánicos queda realmente mitigada con los dispositivos electrónicos que ellos corrigen esta parte y normalmente las fallas que se dan son de de cero y span en el ajuste fallas digamos por la parte eléctrica conexiones fallas por la parte del proceso eso teniendo en cuenta de que el instrumento ha sido conectado bajo los estrictos protocolos y las normas vigentes que existen obviamente en la empresa y los estándares como los planteados por ISA S51 ISA S5.4 que son los relacionados con el lazo de control y con la parte de los fundamentos de la simbología y tal de instrumentos eso en cuanto a la parte de Francisco y si alguien quiere dar un poquito más de aporte también lo puede hacer empezaron con preguntas fuertes pero interesantes Mauro nos dice me gustaría saber cómo fueron los transmisores en el pasado sabiendo que hoy día son con comunicación JARP y también con comunicación Fundación Philbas y bueno en el pasado como mencionaba los primeros transmisores y que en algunas plantas todavía se encuentran me ayudan los que tienen un poco más experiencia que yo normalmente se recibía la señal analógica la señal analógica solamente era conectar un par de hilos en la parte de más y menos del transmisor en el housing o la carcasa y en esos puntos de conexión pues obviamente iba a circular una corriente no doy más detalles porque ese punto también está dentro de dentro de la ruleta pero básicamente lo que se hacía era medir la corriente en serie del instrumento y enviarla hacia la entrada analógica de un dispositivo de control llámese PLC llámese sistema escada llámese controlador universal básicamente esos transmisores tenían dos potenciómetros para hacer ajustes de cero y ajustes de spam entonces todos los ajustes se hacían por perilla habían algunos que incluso tenían la opción de tener un magneto con un pequeño agujero y a través de ese magneto se iban desplazando en el menú del display de ese transmisor otros tenían algunas teclas en la pantalla y se podían desplazar para ver algunos comandos y lo que había que hacer era tener en cuenta el manual para seguir los pasos de cómo entrar a configuración de rango hacer ajustes en el caso de presión y demás hacer ajustes de cero trim para cuando se iba a conectar las piernas de alta y baja y se iba a hacer su presión o elevación de cero y cosas por el estilo en la actualidad el uso de las herramientas de comunicación y dispositivos de campo pues nos han ayudado a que ese tipo de factores y ese tipo de cálculos de alguna manera sean mucho más fáciles para el personal de instrumentación y obviamente da mayor confiabilidad al proceso por acá me preguntan uy más preguntas bien bien vamos a tener aquí tengo la de carlos y la de wifredo y listo para poder pasar al resto de las que están acá carlos nos pregunta que si todos los transmisores manejan 420 con configuración hard y bueno te comento que algunos solamente manejan señales analógicas solamente señales analógicas otros manejan señales digitales lo que conocemos como foundation fieldbus entonces vamos a tener esas dos opciones vamos a tener esas opciones dependiendo de la configuración que tenga el equipo y hay otros que trabajan con profibus PA que ya son más orientados a las conexiones con la protocolo la topología que sacó simen en su momento y también son señales digitales señales digitales bien Wilfredo nos dice saludo Wilfredo gracias por estar conectado nos dice cuando hace cero trin a un transmisor cuando estamos haciendo su presión o elevación de cero muchas veces la pierna de alta queda con en este caso queda con un líquido y ese líquido me genera una presión y normalmente se va a rangos negativos en algunos casos y en otras se eleva del valor indicado entonces para no estar haciendo los cálculos manuales de la supresión o elevación de cero y ajustando el rango y demás los transmisores actuales me dan la opción sobre todo para la parte de presión me dan la opción de hacer el ajuste de trim básicamente en español sería decirle al instrumento que con base a la presión que él está detectando en el momento no tenga en cuenta esos valores y empiece a marcar desde cero entonces si yo tengo un transmisor que está elevado de un tanque o está por debajo de un tanque y dependiendo de eso va a tener una presión considerable pero no es la presión del proceso porque yo quiero que empiece a medir justo después de que el transmisor tenga obviamente esa presión en su pierna de alta y baja después de esa presión yo necesito que él empiece a marcar es decir yo tengo un valor y él va a empezar a marcar después de ese valor entonces yo le voy a decir a él mira a través del cero trim o del span trim que también se hace yo necesito que tomes este valor y desde aquí vas a empezar a tomar lectura ejemplo si el transmisor está marcando 10 pulgadas de agua 10 pulgadas de agua pero esa es la presión que está en la pierna de alta no realmente la presión del proceso después de esas 10 pulgadas de agua es cuando él empieza a medir realmente entonces al hacer cero trim yo le digo en este momento esas 10 pulgadas de agua no la vas a tener en cuenta y este punto va a ser tu cero y desde allí va a empezar a medir el cero perfecto cuando la pregunta de Tomás es si queda valor negativo cuando se hace el cero trim no importa que quede con valor negativo él automáticamente suprime o resta ese valor y lo lleva a cero es como si usted estuviera haciendo los cálculos matemáticos de supresión o elevación de cero pero él lo hace internamente corrige ese valor y lo lleva a valor de cero y no lo tiene en cuenta y le da obviamente los valores le hace el ajuste de rango al que debería estar por acá Manuel nos da un aporte que solo se puede aplicar cuando su rango inferior es cero en algunos casos cuando su rango inferior es cero obviamente vas a tener lecturas negativas todo depende de la posición en que tengas el transmisor recuerda que tú puedes tener un transmisor en la parte de abajo de un tanque o también puedes tener ya sea por vapores y demás lo puedes subir también y llenar esas piernas con algún líquido para que el condensado no vaya a afectar a los sensores entonces tienes esa opción interesante su pregunta y su aporte vamos entonces a continuar oye ustedes están más preparados que yo para el tema los felicito muy bien vamos a ver que nos viene acá a ver a ver a ver ajustes básicos del transmisor bien ya hemos mencionado algunos de esos aspectos si alguien conoce sobre el tema me puede dejar en los comentarios aquí abajito cuáles ajustes básicos conoce para los transmisores cuáles son esos ajustes básicos pues voy a decirlo el texto que nosotros le podemos hacer a un transmisor reitero ya hemos mencionado algunos de esos ajustes si alguien puede colocar en los comentarios con mucho gusto los puedo leer antes de empezar a intervenir quedo a pendiente quedo atento a ver quien dijo yo quien dijo yo me colabora nuevamente saludos a todos los que van llegando que se están conectando y a los que están viendo la transmisión en diferido ahí dice un ajuste por acá me dice mi amigo ajuste de cero por acá me dice Mauro ajuste de cero correcto el ajuste de cero que lo mencionamos se realiza también para la configuración Mauro me dice por acá LRV y VRV muy bien por acá Manuel también nos dice ajuste de valor mínimo valor máximo el de atrin que es para la parte de la lectura que él hace analógica muy bien quien más quien más nos dice los básicos los básicos no nos vayamos más lejos cuando hablamos de los básicos hacemos referencia a lo que ustedes dicen lo que hace referencia al rango por acá Sergio nos dice configurar la unidad de medida muy bien todos esos aspectos hacen parte de de lo básico que debemos hacer nosotros debemos por lo menos configurar el instrumento en cuanto a su rango su span el efecto dumping ya es una función más delicada para trabajar en el sentido de que no es un ajuste básico me explico si un instrumentista o alguien que tenga experiencia en el campo de la instrumentación no ajusta el dumping no necesariamente el instrumento va a dejar de funcionar entonces no digamos que no no entre como ajuste básico pero si hace parte de los ajustes y es bueno conocerlo otro acá Natalie saludo gracias por estar conectada por acá Natalie nos dice que a la alimentación como tal pues obviamente uno tiene que tener en cuenta la alimentación del del transmisor para que sea digamos de la mejor manera claro que sí vamos aquí a configurar ahí se ve mucho mejor muy bien por acá va llegando mi amigo Gonzalo Torres gracias por estar ahí conectado muy bien muy bien voy a ver si puedo ajustar aquí el zoom vamos a ajustar un poquito el zoom ok y vamos a ver si lo puedo también ajustar acá desde la pantalla para que se vea mejor bien entonces vamos a ver que nos sale que nos sale ahorita por acá oye importante si señor aquí mi amigo Manuel el dumping nos ayuda a digamos al tiempo que se demora el instrumento en tomar los valores así es ayuda en esa parte muy bien la gente vino preparada excelente yo creo que en la noche nos va a ir mejor por acá Diego Ignacio el spam claro que sí debo tener en cuenta el spam a la hora de poder trabajar y poder configurar muy bien saludo mi amigo mi amigo este muchacho siempre está conectado bienvenido nuevamente welcome to home welcome muy bien entonces esta estuvo fácil estuvo facilita vamos entonces ahora bueno ahí se ajustó nuevamente cuestiones de manejo de la pantalla vamos aquí a ahí bien nuevamente nuevamente uy esa 7 en un lazo de control con transmisor resistencia a ver resistencia resistencia quien sabe para qué sirve la resistencia en un lazo de control con transmisor para qué no sirve la resistencia esa famosa resistencia que aparece en todos los libros esa famosa resistencia para qué no sirve vamos a ver si puedo hacer un ajuste acá de la pantalla ustedes me disculpan mientras vamos hablando del tema vamos a ver si le doy menos zoom mi también se ve mejor ahí se ve mejor ok bien por acá el compañero nos dice saludo ingeniero claro que sí bienvenido por aquí David nos da un datico que sea de 250 ohmios ese sería el valor ideal ok Wilfredo vamos a ver qué nos dice Wilfredo nos dice para conectar el comunicador hablamos un poquito más Wilfredo cuál comunicador a ver si de pronto nos queda claro por acá también nos da un dato Wilfredo para no interrumpir el lazo ok buen punto nosotros a través de esa resistencia y que en webinar nos ayuda a poder conectar en este caso al comunicador de campo por lo general en este caso hablemos de comunicación hard que es la más típica nosotros podemos hacer a través de la comunicación FSK que trabaja con el protocolo Robert 202 podemos nosotros medir y configurar datos del instrumento a través de esa resistencia por aquí por aquí nos coloca Carlos Torres que sirve de protección garantiza la corriente en el lazo para determinar si se puede la comunicación con el comunicador de campo para su configuración muy bien Mauro la tiene aquí también y nos dice que hace poco nos enseñó ya que hacía por la retro que depende del transmisor 250 puede ser para la comunicación de 4 a 20 miliamperios y si colocamos una de 270 podemos también hacer la comunicación de 4 a 20 miliamperios más hard eso es perfecto así es muy bien por acá también Francisco nos coloca comunicación hard excelente entonces miren que ya hemos ido avanzando muy fácil la pregunta claro la gente sabe así cualquiera muy fácil muy bien entonces redondemos que esa resistencia en el lazo nos va a ayudar una para garantizar una corriente dos vamos a utilizar acá el aporte de Edward Edward nos dice que se usa en transmisores activos muy bien eso es importante por acá hay y fue nos dice hay transmisores que ya tiene el test no es necesario colocar resistencia o los controladores ya la traen o la tienen muchos controladores están incluyendo la resistencia para facilitar las conexiones y que sea transparente imagínate que cada vez que vayamos a hacer las conexiones tengamos que colocarlos ahora también depende de si vamos a medir en modo corriente o modo voltaje porque al utilizar una resistencia en este caso la resistencia normalizada de 250 ohmios lo que estamos haciendo es garantizar una variación de voltaje entre 1 a 5 voltios que algunos sistemas de control utilizan pero si es para trabajar modo corriente ya con base a lo que hemos planteado y verificado en el manual esa resistencia puede incluso variar un poco su valor pero nos va a garantizar una la cantidad de corriente en el lazo y dos la comunicación a través del dispositivo de campo quiero también añadir en este punto que los transmisores traen una corriente máxima de trabajo algunos de 96 miliamperios otras de 110 miliamperios en promedio que significa esto que si yo tengo una resistencia dentro del lazo yo garantizo de que la corriente no vaya a sobrepasar ese valor nominal que él tiene para para funcionar eso eso incluye la energía o la corriente que se está enviando para hacer el lazo de control y la energía que se está consumiendo para hacer el procesamiento en la tarjeta electrónica que trae por acá me dice Hermen vamos a colocarlo el aporte de Hermen para comunicar el fluke 754 también se utiliza muy bien sí señor aquí veo a la gente muy bien preparada excelente excelente entonces vamos a darle vuelta a la ruleta básicos del transmisor aspectos básicos del transmisor vamos a ir a colocar el mensaje del compañero y vamos a guardarlo perdón ajustes básicos del transmisor esta ya la hicimos esta ya la hicimos bien entonces vamos a a coger otra más otra más el callorrito aquí allá para allá bien vamos a mirar otra otra opción perfecto Manuel Arriaga nos dice a qué se refiere con valor nominal bueno partiendo del ejemplo que estamos trabajando con los transmisores ellos tienen en su tarjeta en su placa tienen rotulado una cantidad de corriente a la cual pueden trabajar o pueden funcionar eso ya desde el punto de vista eléctrico para hacer el lazo adicional me dicen cuánto es el voltaje de trabajo que en la mayoría de los casos es de 10 a 30 voltios otros llegan hasta 42 según sea el caso entonces esos son valores ya de fábrica entonces esos valores se les conoce como valores nominales los que nos plantea el fabricante muy bien Manuel bien entonces vamos a seleccionar otra más tema interesante a ver quien nos regala uno de sus aportes aportes de escalización en transmisores que sabemos de lo que es escalizar en transmisores a ver quien me dice me puede contestar con un ejemplo me puede contestar tranquilo Osman bienvenido a tu casa nuevamente saludo se entiende la dificultad del día de hoy a todos nos pasó y bueno nuevamente a todos gracias por estar conectados en este espacio y seguir aprendiendo muy bien quien tiene claro quien sabe quien recuerda o quien me dice que es escalizar y en este caso puntual escalizar en los transmisores que será eso de escalizar en transmisores a ver voy a esperar un momento vamos a mirar a ver quien me dice quien me ayuda y vamos a ver por acá también tengo hasta las mascotas acompañándome ahorita en la noche pasando aquí con ustedes modo noctámbulo pero bueno ahí vamos oye si llegaste ahorita y te parece interesante estos temas y yo sé que de pronto estas trasnuchando déjame un comentario regálame un like regálame un corazoncito vamos ayúdame eso ayuda muchísimo a seguir queciendo y avanzando bien por acá Wifredo nos dice vamos a ver hacer la prueba proporcional de rango con respecto al amperaje uy Wifredo como así en español dice hacer la prueba proporcional de rango con respecto al amperaje yo le entiendo a Wifredo que está haciendo referencia es a la información que se está recibiendo del instrumento de campo versus la salida en miliamperio entonces obviamente debe haber un comportamiento proporcional muy bien por acá Manuel nos dice que puede ser lineal y cuadrático en el caso de que sea la variable como temperatura nivel presión normalmente trabajamos en modo lineal pero cuando estamos trabajando con caudal o con flujo como queramos llamar si es un delta de P o un diferencial de presión pues obviamente existe en este caso la escalización cuadrática bien Mauro nos coloca que si escalizar es similar a trazabilidad la escalización es de alguna manera mostrar punto a punto que los datos que está recibiendo en una entrada van a tener una correspondencia o una coherencia en la salida de ese instrumento mientras que en la trazabilidad tú vas a seleccionar valores puntuales de esa escalización algunos valores puntuales importantes de esa escalización bien por acá mi amigo Edgar Ahumada dice para escalizar utilizamos la ecuación general de la recta muy bien Edgar si señor por acá Camilo nos da un aporte Camilo Andrés saludo por estar conectado bienvenido nos dice para escalizar realizamos pruebas de 25 50 75 y 100% y puede ser en PCI o en 1000 amperios esas son digamos las señales estándaros normalizadas que se utilizan así es muy bien por acá Manuel nos dice flujo másico es cuadrático y cuando estamos midiendo puede darse la señal de que sea cuadrática pero al final cuando se traduce la información lo que se hace es que se lleva de alguna manera alineal el transmisor al final me tiene que dar la equivalencia lineal de la señal para poder trabajar así es vamos a ver Carlos Torres dice es escalizar la variable del proceso con respecto a los 420 miliamperios con respecto de la entrada con la salida exactamente es decir si yo tengo un valor en la entrada debe haber una relación de ese valor con la salida del instrumento así es y no necesariamente debe ser una regla de tres porque es posible que los valores no empiecen desde cero entonces yo necesito tener claridad de cuál es la relación que existe entre ellos muy bien oiga quieren que les diga algo me salió muy chévere este público que tengo el día de hoy muy chévere trabajar con ustedes realmente está muy clara la información la próxima los invito a que ustedes den la sesión muy bien bien por acá dice Diego rango de escala y medición de valores así es yo debo tener en este caso las escalas y los rangos de los instrumentos y obviamente debe haber una coherencia en la medición de los valores sí señor como dice acá también mi amigo también esta aplicación la interpolación y la ecuación de la recta parten del mismo principio entonces yo lo que estoy haciendo es una relación si también lo puedo plantear geométricamente como lo he desarrollado en algunos ejercicios por semejanza de triángulos recordemos de que la ecuación de la recta tiene una pendiente esa pendiente es la tangente de un ángulo es decir que si en la figura yo tengo dos triángulos para resumir el concepto esos triángulos si son semejantes pues obviamente hay una relación entre ellos entonces ese efecto de la interpolación también lo puedo hacer de manera geométrica y al final voy a tener el mismo resultado así es mi amigo José conectado buenas noches bendiciones me alegra mucho sabes que ayudan muchísimo también como están haciendo algunos por lo menos Camilo y demás están invitando compañeros si tienes alguien aquí a invitar que te gustaría que estuviera viendo la transmisión colócalo un comentario eso ayuda muchísimo también oigan pendiente voy a hacer un datico para los que les gusta también la parte de instrumentación y control la próxima semana voy a mirar y esperando que no nos quiten el fluido eléctrico voy a mirar para decir traigo un invitado a la sesión una persona que maneja y conoce la parte de automatización y que representa a una compañía aquí en mi país en Colombia pero están difundidos a nivel internacional entonces si las cosas se dan les estaré informando ya saben no han dicho nada esperemos a ver que se dan bien continuando con el tema importantes los aportes que ustedes están haciendo sobre escalización y básicamente es eso y muchas veces nos da miedo hacerla les recuerdo que esta escalización aplica desde el elemento primario que lo mencionamos en el webinar anterior pasa al transmisor porque el transmisor su entrada es la salida del elemento primario la información que arroba al elemento primario que es lo que reside del proceso versus una señal que está digamos traduciendo esa información una señal que se entiende el transmisor la lleva a una señal normalizada para llevarlo al controlador y ese controlador también hay que escalizarlo y cuando salimos del controlador con la variable manipulada hacia el elemento final también hay que escalizar bueno aquí hay un aporte y ustedes me dirán que es bueno las transmisiones en vivo a estas horas de 8 en adelante son buenas ustedes me dirán si estás de acuerdo con lo que dice Camilo déjame un dedito arriba si no estás de acuerdo déjame un dedito abajo o una carita al guiste o amargado como tú quieras o un corazoncito no hay problema para saber si seguimos haciéndolo en este horario entre semana y los domingos si les gusta temprano madrugando con cafecito o si les gusta en la noche lo hacemos en la noche ustedes son los que deciden y organizamos el horario muchos me han preguntado que si coloco un horario fijo o si no lo conozco y eso se debe a que muchas veces algunos están laborando o tienen turnos rotativos parece que el dedito arriba está ganando entonces José me dice que no en los domingos es que algunos días también me toca coordinar ustedes saben que yo también laboro en otras partes y me toca coordinar horario de los otros lugares con el horario de los webinars para no interrumpir parece parece que sigue ganando el dedito arriba o sea que se está apoyando la versión de la noche mi amiga Alejandra Urrea que está por ahí conectada dice que sí pero no da más detalles saludos Alejandra por estar conectada entonces te invito a que nos digas realmente por acá dice Juan Carlos en las noches hay muchos likes entonces pero no habíamos trabajado con este directamente entonces ustedes me dirán normalmente en la noche se puede trabajar y los fines de semana para que algunos tengan el espacio porque también tengo personas que tienen diferencia horaria y les gustaría participar entonces lo debo a consideración y al final vuelvo a preguntar por acá Camilo nos dice los errores también listo Camilo recuerda que todavía faltan preguntas del público entonces vamos a tenerla ahí pendiente muy bien vamos a pasar ahorita por acá y demos vuelta la ruleta otra vez medición de corriente en transmisor a ver uy que tema tan mejor dicho será complicado difícil o no medición de corriente en transmisor a ver quien nos ayuda que será eso de medición de corriente en transmisor ya sé voy a dejar que conteste en este momentico y ahora te ayudo vamos a ver que será eso de medición de corriente en transmisor como será que yo voy a medir la corriente en un transmisor será fácil será difícil será imposible ojo con visión imposible será que debo tener algunas herramientas o será que lo debo hacer solamente con con las manos o como hacen algunos conecto el cable con la lengua ojo no lo vayan a hacer como lo hago como hago eso de medición de corriente en un transmisor vamos a ver quien me ayuda quien se anima quien me regala su aporte su valioso aporte vamos a ver Wilfredo se animó vamos a ver mi amigo Wilfredo nos dice miramos aquí lo que dice en pantalla dice que se mide en serie para verificar la señal de 4 a 20 y que será eso de medición en serie quien me ayuda me parece interesante lo que dice Wilfredo pero que será eso de medición en serie a ver quien me regala su aporte su comentario vamos a ver vamos a ver quien dijo yo quien dijo yo quien dijo yo por aquí por acá mientras tanto voy cerrando esta ventana esta ventana y me quedo con esta ok a ver quien me ayuda quien me ayuda quien me ayuda como haremos para medir la corriente Wilfredi como haremos para medir esa corriente hombre se animó mujeres al poder bienvenida aquí dice mi amiga Natalie oye Natalie saludo aquí de Cartagena bienvenida dice que se mide en serie con el multímetro en sus entradas más y menos hombre excelente ese aporte Natalie está pendiente por acá me dice mi amigo Pedro dice algunos ya tienen una bornera de prueba para checar la salida del transmisor eso es correcto eso es correcto así algunos ya tienen un punto donde se hace la medición desde una bornera muy bien método clásico mi amigo Mauro nos dice se necesita un multímetro se mide en serie con el circuito ok hay transmisores que tienen indicado en sus fines para poder medir corriente así es totalmente de acuerdo amigo Mauro así es vamos a ver quien me dice acá por acá dice Sergio en serie con la resistencia 250 ohmio ok en caso de no tenerla ya saben cuál utilizar por acá dice José Álvarez en el fusil me imagino que será el fusible del tablero de control por estar en serie yo verifico y me puedo conectar desde allá así es por acá dice mi amigo Carlos creo que depende del instrumento porque el de gancho solo abre la tenaza entonces es importante tener claro cuál es el instrumento para poder hacer la medición pero importante que para hacer la serie en este caso estamos hablando de corriente DC corriente DC muy bien David nos dice identifique el lazo y conectar en serie al proceso ok muy bien por acá también tenemos más aportes más aportes por acá Camilo vamos a ver lo que dice Camilo hombre si te parece importante no te olvides regálame un like un corazoncito os ayuda mucho Camilo nos dice saber cuánta corriente está consumiendo se puede de diferentes formas con resistencia en paralelo para que se desvíe del circuito principal y no tener que desconectarlo entonces en ese caso estaría haciendo una relación entre voltaje y corriente ok o haciéndolo en serie con el multímetro desconectar una de las puntas y me imagino que se coloca o se pone una punta de multímetro en el cable y la otra en el transmisor así es ahí en plantea dos ejemplos por un lado tenemos el ejemplo de medición indirecta que es a través de un multímetro en escala de voltios yo mido a través de una resistencia en paralelo o un valor de resistencia conocido importante aquí es que debo tener el valor exacto de la resistencia no es decir que la resistencia es de 250 y por la tolerancia me da 255 248 entonces ya eso me genera diferencia en la lectura a la hora de hacer el cálculo matemático ese es de manera indirecta hay veces que realmente no se puede desconectar por algún tipo de cuestión de seguridad y recurrimos a esa parte la otra que es la la típica es abrir el lazo pero toca apagar momentáneamente el instrumento y medir la cantidad de corriente y la otra también que está viniendo en algunos instrumentos que es más segura que algunos ya vienen con unos terminales o con unas secciones donde usted coloca o introduce los terminales o las bornas las puntas del multímetro y hace la conexión en serie sin desconectar absolutamente nada entonces importante ese aporte muy bien vamos a ver acá Carlos Carlos nos dice se puede realizar la medición de lazo teniendo en cuenta la resistencia y con un multímetro o con el comunicador de campo muy bien importante aquí y también se lleva su respectiva y se lleva que yo con el comunicador también puedo tener la lectura del instrumento el comunicador de campo también me da esa opción hombre mi amigo Marcelino hombre está conectado muy bien welcome to the home nos comenta Marcelino que tal Inge buenas noches serían escala de miliamperios con el multímetro y en serie así es muy bien vamos a ver que más aportes acá por acá Gonzalo nos dice si esa medición es correcta hacerla operando el transmisor y ahí lo que mencionamos si el instrumento tiene unos bornes o unos terminales en la parte posterior donde tú puedes introducir las puntas de multímetro y que diga para salida en miliamperio o medición en miliamperio tú puedes hacer la medición sin desconectar el instrumento y de esa manera verifica algunos ya lo traen traen dicen puerto con o comunicación y o usted en miliamperio o salida en miliamperio hay otros que no lo traen y entonces toca desconectar el lazo pero antes de hacerlo recuerde llamar al operador llame al operador para que en ese momento de alguna manera mande una señal o bloquee la señal en este caso la señal del instrumento para que él haga un forzado desde el sistema de control y usted de esa manera pueda desconectar hacer la conexión en serie y luego verificar la lectura muy bien buifredo nos dice punto importante los fundamentos por la ley de ohm así es camilo nos dice tener en cuenta que para desconectar el instrumento es bueno que quede en modo calibración para no afectar el proceso ok eso es importante en los que tienen la opción de colocarlo en modo calibración para que usted no lo afecte igual si usted va a hacer en este caso una revisión rápida siempre que usted la vaya a hacer independiente si lo va a colocar en modo calibración o no informe al operador por ningún motivo recomiendo ir a desconectar un instrumento sin haber informado a veces lo hacemos por la velocidad por la rapidez porque pensamos que el trabajo va a ser sencillo los invito siempre a llenar su permiso de trabajo con su orden a verificar hacer la inspección previa y antes de intervenir informe al operador que está en la sala de operaciones o cuarto de control para no tener contratiempo muy bien por acá me dice mi amigo Wilfredi hay algunas pinzas de miliamperio así es que son especiales para no interrumpir el lazo importante los que tengan acceso pues usted puede conectar y selecciona un conductor coloca la pinza para medir miliamperio muy bien aquí lo tiene y mire que está saliendo la información aquí lo dice Diego Ignacio muy bien Diego es miliamperimetro flux 773 con su pinza y no interrumpimos el lazo de esa manera lo utilizamos pero recuerde que si usted no lo tiene le toca abrir el lazo si tiene la herramienta que sería lo más adecuado como la que está mencionando compañero su trabajo va a ser mucho más confiable más seguro y sobre todo más rápido muy bien lo felicito muy bien estamos interesantes por acá me coloca y esto es esto ya es para preguntas del público dice cuál es la ventaja o cuál es el fundamento de usar transmisores calibrados empucadas de agua o milímetros de agua te adelanto hay mediciones en algunos sistemas que tienen pequeños valores entonces la presión o la referencia de una atmósfera tiene diferentes valores diferentes escalas por un lado está el bar por un lado está el pascal que normalmente se utiliza kilopascal o megapascal por un lado están los psi y cada uno apunta a un determinado valor de proceso cuando tenemos algunos procesos que tienen pequeñas escalas o valores muy sensibles normalmente se recurren a ese tipo de de ¿cómo se llama? de unidades en este caso la que mencionas que es de pulgadas de agua o milímetros de agua que son valores pequeños entonces cualquier pequeño cambio cualquier pequeña derivación de la señal toca ser detectada el sensor que tiene ese transmisor es bastante sensible y seguramente en el proceso donde está se requiere tener en cuenta esos cambios muy pequeños pero todos son equivalentes a psi tú lo puedes llevar equivalente a bar tú lo puedes llevar equivalente a kilopascal a megapascal también está autorriceli también está pulgadas de mercurio metros de agua en columna de agua son varios que son equivalentes está a pies de agua también entonces son varios que son equivalentes y la idea es utilizarlo dependiendo de la aplicación muy bien por acá me dice mi amigo aquí también presiones absolutas se pueden encontrar claro que sí entonces ya no va a empezar desde desde cero psi sino que va a empezar te va a marcar ya 14.7 así es o te va a marcar una atmósfera entonces se necesitan esos valores aquí coloca a manuel una de las relaciones básicas así es entonces mira que aquí tenemos una relación entre pc y bar obviamente si lo quieres llevar a pulgada pues hay que hacer la relación entre ellos en uno de los capítulos que tengo sobre depresión fundamento esto que es el capítulo 5 fundamento de la instrumentación industrial esto que es el capítulo 5 habla de depresión y habla de todas estas relaciones también te doy el chance de darle un vistazo por allá y me cuenta muy bien oye ustedes saben demasiado está muy bueno muy bueno ya llevamos 182 likes aquí estoy viendo 182 likes 20 corazones y 2 caritas como enojadas de pronto cual al principio el impase de la conexión si te ha parecido hasta ahora interesante aunque estoy aquí sin voz ayúdenme por lo menos a llegar a las 200 vamos a ver si llegamos a 200 vamos por 188 190 vamos a ver 191 van 27 corazones si nos pasamos no hay problema significa que estamos haciendo bien el trabajo faltan 3 3 likes faltan 2 y vamos en 42 uy ya pasó los 200 uy excelente dale dale tranquilo no te preocupes yo no me enojo dale sin miedo dale tranquilo algún día terminamos muy bien muchas gracias a todos por el apoyo por los comentarios muy bueno por acá Camilo nos dice mientras estábamos haciendo esa pausa también tener en cuenta la conexión la conexión de los cables con el multímetro que sea en simulación y no en fuente así es obviamente Camilo eso y es importante si el multímetro va a generar la señal para el caso de los que son especializados como el 754 si el multímetro va a dar la energía o no cuando tenemos un elemento ya sea que vaya que vaya a generar la señal entonces lo colocamos en modo fuente pero debe estar el transmisor desconectado del lazo ok nos toca desconectarlo pero si solamente vamos a hacer la lectura en el lazo es como usted está diciendo así es debemos colocarlo en modo simulación ok y si es un multímetro sencillo solamente que sea medición en miliamperios oye ya estamos en 410 espero llegar a esos 500 likes vamos a ver la vez pasada llegamos a 300 yo sé que con usted vamos a llegar por lo menos a 500 ya estamos cerquita por acá mi amigo José nos manda un saludo que gracias al apoyo el aprendido de esta forma entonces en las prácticas que hemos realizado yo les enseñaba antes de pandemia en vivo y en directo les enseñaba como conectar el instrumento y hacer las mediciones muy bien José gracias ahí por el apoyo y seguimos 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 por acá seguimos y ahorita llegaremos a los 100 corazones y ahorita llegaremos a los 500 likes muy bien vamos a dar vuelta a la ruleta vamos a ver vamos a esperar a ver si llegamos o no llegamos ya vamos a llegar ahorita esperemos a llegar apenas lleguemos le doy click no mentira vamos a darle enseguida muy bien vamos a ver a ver a ver a ver a ver ahora si espero tu pregunta espero tu pregunta no me vayas a acorchar ve que sobe transmisores no me vayas a acorchar pregunta del público vamos a ver quién se anima la primera pregunta la respondemos y dale like dale corazón dale like dale corazón dale dale te preocupes algún día llegamos por lo menos llegaremos a los mil yo tengo fe Dios mío, tengo fe que llegaremos a los 1000 likes y por ahí algunos corazoncitos, no hay problema muy bien, vamos a ver esa pregunta la que vas a colocar por aquí vamos a ver, pregunta del público a ver quién me reala una pregunta de transmisor bien, aquí están inspirados listo, aquí la tengo, aquí la tengo vamos aquí a darle un aplauso ahorita te respondo Francisco con la de DTM y si alguno sabe, la puedo ir respondiendo bien, entonces aquí tengo transmisor activo y transmisor pasivo entonces, básicamente son dos cosas cuando yo tengo un elemento activo este elemento, de alguna manera él tiene la señal y genera a través de esa señal genera otro para enviar los datos cuando tengo un elemento pasivo este elemento no tiene la opción de tener energía y requiere de energía externa básicamente es eso entonces, normalmente cuando tenemos transmisores vamos a encontrar transmisores que tenemos de dos o de cuatro normalmente la conexión entonces, lo que tienen dos conexiones es más y es menos es porque tienen solamente los mismos puntos de alimentación son los mismos puntos donde envía la señal analógica o donde se genera los 4 a 20 miliamperios y donde se genera la comunicación JAR mientras que los que son activos en el caso de los que son activos ellos tienen por un lado dos terminales para conectar la alimentación y tienen dos terminales o dos bornas para generar la señal o la salida en corriente entonces se alimenta por un lado hace el trabajo en la tarjeta electrónica y por otro lado envía la señal mientras que los que son pasivos reciben la alimentación y en ese mismo punto generan la señal ok me gustaría que Francisco nos diera un poquito más claridad sobre el concepto del DTM para aclarárselo o si alguien lo conoce lo puede también aportar oye, apenas vamos por 680 680 quien dice más quien dice yo y seguimos aquí conectados todavía son las que ya llevamos una hora de conexión una hora ok quien me dice más quien dice yo y sin agua sin agua para tomar pero ahí vamos muy bien vamos a ver vamos bien vamos bien estamos ahí pendientes con ese punto por acá me colocan los aportes Manuel también pasivo sería transmisores de 24 y activos los de 220 cuando tiene una señal que es transformada obviamente recibe una una fuente en este caso externa y él la transforma ya él es activo porque él igual la va a convertir he visto esos casos sobre todo en transmisores de nivel que trabajan a 110 o 220 y envían la información ok como dice por lo menos José por acá un ejemplo en algunos se me espera si recuerdo la referencia el citrans LUT 400 citrans LUT 400 vamos a ver si lo puedo colocar aquí citrans LUT 400 ese es un un transmisor de nivel de Siemens ese transmisor de nivel de Siemens tiene la opción también tengo un video en el canal donde hago un overview de funcionamiento te puedes puedes colocar así citrans LUT 400 y ahí aparecerá uno de mis videos entonces en este transmisor de nivel por un lado lleva la alimentación acepta 110 hasta 220 porque seguramente yo voy a conectar ese transmisor en una distancia alejada o en la parte superior de un tanque y voy a tener el sensor que va a estar extendido para medir la cantidad de nivel de mi sistema de mi tanque o de la vertiente o del canal entonces voy a tenerlo entonces es más fácil que viaje la señal de 220 o de 110 para conectar el instrumento y que internamente haga la conversión para que no haya pérdidas en señales de voltaje o de corriente entonces se genera ese cambio él va a recibir una fuente la toma internamente tiene el conversor ACDC o la fuente como tal es decir es un elemento activo que tiene energía y va a enviar a través de los cálculos que realiza y de la información que recibe el sensor va a enviar una señal equivalente en corriente o en voltaje según sea el caso entonces él va a tener dos puntos para conectar la alimentación y dos puntos para conectarse al lazo muy bien oye ya vamos en 822 la vez pasada llegamos nada más a 300 yo espero vamos bien vamos a llegar a los 1000 en un momentico tenemos ya 200 y pico corazones muy bien todos pelados están conectados en la noche nos va mejor ya veo que sí por acá están respondiendo a las preguntas del DTM y ahorita hago el aporte aquí está mi amigo Camilo dice son las licencias de lohar ok y por acá vamos a ver el aporte también que hace mi amigo Mauro se refiere a device technology manager esa es la la traducción literal esa es la traducción literal en este caso ahí tuvimos ahí un contraluz pero bueno son efectos detrás de cámara acá todo eso pasa en los en vivo vamos a ver qué más dice Camilo dice son los que permiten que el lehar tenga un software para comunicarse entonces ya vamos llegando a los 1000 likes muy bien entonces aportando lo que ellos están diciendo es lo siguiente cuando tú estás trabajando te voy a hacer una analogía cuando tú estás trabajando en un computador vamos a poner un caso con software de Windows bien contraluz que no falta tranquilo esos esos sistemas o por lo menos si yo voy a conectar aquí el en este caso el micrófono y lo conecto por USB si mi equipo no lo reconoce yo necesito instalarles unos drivers esos drivers me van a ayudar a mí a reconocer el dispositivo con el sistema donde estoy trabajando los DTM oye ya llegamos a no hombre eso merece un aplauso ya llegamos a los 1000 likes por ahí pasamos vamos así por 1100 gracias por el apoyo entonces cuando nosotros tenemos el driver que reconoce al instrumento de campo con el dispositivo o el comunicador yo puedo generar vagas redundancias el enlace o la comunicación en el sistema el DTM es como tal ese archivo que me va a ayudar a hacer ese enlace en algunos casos también algunas nomenclaturas también van a conocer los DD también entonces ese DTM que permite voy a tomar nuevamente lo que dice acá lo que dice acá mi amigo Camilo permiten que el JARP tenga un software para comunicarse así es y muchas de las empresas obviamente van a tener ese archivo para hacer la comunicación obviamente se van a ir actualizando porque van saliendo nuevos equipos entonces hay que tenerlo en cuenta Wilfredo nos coloca aquí el aporte ahorita transmisores de nivel tipo radar si señor tienen esa opción de comunicación de 110 o 220 y debemos hacer en este caso debemos hacer en este caso la transmisión por acá va a haber un poco nublado el momento pero no se preocupe cuestiones técnicas que no pasan bien vamos llegando a los 1300 likes y a los 260 corazones significa que ha sido productiva la transmisión de hoy pero bueno seguimos por acá un aporte de José muy amable por la realimentación por aquí está conectado Fabio oye por aquí dice que domingo en la mañana no respondo ni por la familia buena esa buena esa tranquilo pero se puede entonces hacer en la tarde o en la noche no hay problema ustedes deciden ustedes me confirman no vamos a entrar en polémica pero ustedes me confirman muy bien vamos a ver que más tenemos por aquí estamos ahí rodando siguen llegando live muy bien siguen llegando corazones muy bien Edward nos dice los DTM vienen instalados en el comunicador 475 para su respectiva comunicación con cada instrumento así es y deben irse actualizando incluso dan la opción de poder hacerlo muy bien excelente oye ya estamos ya estamos cerquita de los 1500 likes ya estamos cerquitos por acá nos dicen bien otra pregunta oye se adelantaron ingen cómo se calibra un transmisor de caudal o de flujo o cómo compruebo que me está marcando la medida correcta y Fabio le responde de una manera resumida sencillamente lo primero que debe hacer es el proceso de calibración implica de que debe comparar con un dispositivo patrón si escuchan ruido de fondo eso significa de que estamos haciéndole comida al bebé así que eso hace parte del video no se preocupe eso hace parte de la transmisión muy bien entonces lo que dicen cada vez que tú vas a utilizar o a verificar un instrumento debes verificarlo o debes compararlo o contrastarlo con un dispositivo patrón muy bien ahí seguimos nuevamente con la música de fondo para que pase la música del bebé que saben que tengo una niña de casi dos años así que es normal a esta hora muy bien seguimos acá con Sergio vamos a ver en la puerta oye pero oye pero tengo una preguntita para más luego más bien empieza a darle like y así es más rápido corazoncito para que te dé chance hacia otra pregunta vamos a ver que dice Sergio dice ingen a realizar el montaje de las piernas de alta y baja de un transmisor por presión diferencial para medir caudal una hay medidas o distancias estipuladas para conexión aguas arriba y aguas abajo si señor hay algunas recomendaciones el transmisor que vayas a instalar entre al manual él te va a decir incluso si lo debes colocar de manera horizontal si puedes colocarlo vertical o no si te acepta una inclinación ya y te va a decir incluso cuáles son las distancias recomendadas porque no sabemos si lo vas a hacer por platina de orificio que es una manera de hacer presión diferencial si vas a hacerlo por tubo anúbar que también me da presión diferencial si lo vas a hacer por tobera o por venturi que también me dan en este caso venturi me da tiene las dos conexiones me da presión diferencial entonces yo tengo que verificar como voy a conectar el instrumento bajo que condiciones voy a hacer esa variación o ese delta de P entonces si hay algunas consideraciones y yo recomiendo para no dar un valor que vaya a ser digamos o vaya a afectar la lectura o la experiencia de alguno en manual tiene la última palabra que mi amigo sabe que la experiencia que yo lo hago de una manera o de otra respetable yo te recomiendo al día de hoy me ha funcionado no he tenido problema entras al manual verificas las especificaciones de instalación y ahí te dice incluso las recomendaciones de la distancia sobre todo si vas a acercarlo en algún codo o si va a estar cerca de una curva aguas arriba o aguas abajo si va a estar de manera lineal normalmente horizontal él por lo general no pone ningún tipo de complicaciones te da algunas recomendaciones puntuales pero cuando estás cerca de codos o dobladuras o curvas en la tubería ahí si te pide que seas muy restricto con la con la distancia entonces para tener eso en cuenta muy bien Sergio oye y seguimos seguimos porque hay cuando vamos a terminar imagínate tú empezamos y mira ya hora y once si estás aburrido avísame si te ha gustado si te ha parecido interesante regálame los likes llegamos a los 2000 likes vamos a llegar a los 2000 likes yo sé que sí vamos a llegar y eso que apenas somos 39 personas viendo en teoría yo sé que hay muchos más invita a un compañero un amigo una amiga tómate un cafecito tomémonos un tinto seamos amigos sigamos muy bien vamos a ver qué más tenemos por acá démosle vuelta a la ruleta a ver qué nos dice la ruleta quien sabe qué es el look test a ver quién me ayuda qué es look test ya pasamos los 2000 likes y los 400 corazones muy bien todavía podemos llegar a los 3000 yo sé que sí vamos a ver vamos a ver por acá Alejandra vamos a responder de todas maneras es una dama vamos a responder aquí que nos dice Inge cómo funciona y cómo ajustamos un transmisor de radar de onda guiada bueno Alejandra en términos generales te puedo decir y para aportar a todos debe tener en cuenta el rango de trabajo del transmisor eso significa que tiene que saber cuánto va a ser la altura que va a medir tiene que saber el punto donde lo vas a colocar porque es diferente el punto donde él va a estar que el punto de medición seguramente tiene la corneta y en la parte final desde allí te va a medir tienes que tener en cuenta que cuando el tanque está vacío él tiene la mayor distancia cuando el tanque está lleno tiene la menor distancia entonces como si fuera una lógica inversa a la hora de colocar los datos algunos de estos transmisores nos permiten hacer como un autoajuste y él toma la lectura del tanque o solamente te dice dígame cuál es el valor o cuál es la distancia cuando el tanque está vacío el tanque que voy a medir o el vertedero y dígame cuál es la distancia cuando el tanque está lleno y él hace la escalización o el cálculo entonces básicamente yo tengo que tener claro el lugar el rango y tengo que saber obviamente la posición debe estar en una zona despejada también tengo que tener en cuenta el tipo de sustancia para poder trabajar no es lo mismo trabajar con sustancia que genera mucha burbuja porque me puede generar falsas lecturas también vamos a ver vamos ahora sí a la respuesta muchísimas gracias por su aporte muy bien muy bien por aquí entonces vamos aquí a la a la pregunta dice José siga que estamos para aprender estamos bien muy bien claro como ustedes están tomando agua ustedes toman tinto ustedes toman gaseosa ellos aquí nada oye por ahí también los que quieran colaborar muchos están colaborando me pueden visitar también en youtube también está abierta las opciones también para dar aporte colaborar si tienen dudas inquietudes proyectos conversamos por interno no hay problema ahí seguimos trabajando bien seguimos por acá me dice mi amigo Wilfred que el concepto de LUTES hace referencia a una prueba de lazo vamos a ver que nos dice Natalie desde Cartagena dice que es un proceso de verificación de trazabilidad ok un proceso de verificación de la trazabilidad que seguramente hace referencia al instrumento muy bien entonces vamos acá y nos dice otro aporte ella nos dice que ahí se ve sí ahí se ve dice el transmisor de 4 a 20 miliamperios cuando está en 4 miliamperios es el 0% y cuando está en 20 miliamperios está al 100% se cogen varios puntos de ese intervalo y se verifica lo cual estos datos debería dar una curva y por lo general eso es lo que se hace se cogen los puntos de trazabilidad y se van probando punto a punto de manera ascendente y descendente para hacer la histéresis del instrumento y de esta manera saber si realmente cumple o no con los parámetros de linealidad vamos a ver que nos dice Camilo también ahí se tienen en cuenta los parámetros de ingeniería que son altura, nivel y distancia ok seguramente para la respuesta de la compañera sobre el transmisor que estamos ahorita conectando muy bien este punto este punto que es de otra pregunta de Francisco vamos a tratarlo aquí rapidito importante Francisco que vamos a tener contaminación electromagnética y vamos a tener ese ruido en muchos procesos y eso se entiende eso se entiende entonces hay que verlo primero los parámetros de la contaminación y los niveles y segundo las recomendaciones que la empresa da para ello porque en algunos casos no puedes como tal quitar el instrumento pero lo que sí te toca hacer es colocar algunos elementos dispositivos que mitiguen el efecto colocan protecciones colocan barreras y de alguna manera para que disminuya no lo quitan totalmente disminuya ese efecto entonces yo invito y si quieres eso lo conversamos en detalle si tienes algún caso puntual en donde tengamos que estudiar el factor del efecto electromagnético en el funcionamiento de estos instrumentos para tener en claro eso también cabe notar que muchas de las empresas venden los transmisores o los instrumentos en general y los colocan ya para unas áreas lo que se conoce como áreas clasificadas entonces dependiendo del tipo de área entonces yo voy a colocar el instrumento no clase 1 división 2 clase 2 división 1 clase 1 división 3 cada una de estas áreas tiene un nivel de complejidad y seguramente algunas ya cumplen con la parte electromagnética otras seguramente son más generales entonces hay que revisar eso en detalle y si quieres que tratemos este tema también con mucho gusto lo podemos conversar para poderlo profundizar mucho más porque si tiene es un tema de mucha tela por cortar y que muchas veces se omite en algunos montajes y solamente se coloca basado en plano y no se tiene en cuenta esto y después el efecto de ruido en este caso electromagnético nos afecta muy bien vamos a ver siguiendo con la pregunta Sergio nos dice luz test prueba de lazo ok vamos a ver acá José siempre ahí pendiente muy bien igual Camilo hablando de la altura del tanque y demás entonces vamos a tratar de responder y profundizar este tema que me pareció importante el aporte que nos dio Natalie aquí lo que sí me duerme un poco me despierta ya por acá son las 10 casi 10 y media pero bueno seguimos trabajando entonces Natalie nos coloca el siguiente aporte dice el transmisor de 4 a 20 miliamperios cuando está en 4 miliamperios es 0% cuando está en 20 miliamperios está en 100% entonces partiendo de eso y de que el instrumento está ajustado el look test o la prueba de lazo lo que nos hace es ayudarnos nos va a decir mira tú tienes un instrumento el rango es tal su span es tal su salida es tal en este caso corriente yo te voy a ayudar a verificar si él está funcionando y a ver qué señal está arrojando y a saber si la tarjeta electrónica está haciendo las convenciones adecuadas entonces es como una manera de simular aclaro no todos los instrumentos traen esta tecnología algunos la tienen incorporada y tú lo puedes trabajar ejemplo de la línea Yokogawa el EJX110A transmisor de presión diferencial la tiene la repito EJX110A de Yokogawa es un transmisor de presión diferencial y me trae esta esta función de look test no estoy haciendo ningún tipo de publicidad aclaro si no es por la experiencia que lo he utilizado ahora hay otros sistemas en donde a través de comunicación de campo yo me puedo conectar y hacer esa prueba de lazo entonces yo puedo decirle mira necesito que me me envíes ahora el instrumento va a estar marcando 4 miliamperios aunque la lectura o la señal perdón aunque la lectura o la señal esté en otro valor importante ojo importante cuando vayamos a hacer este tipo de trabajos debe ser con permiso de trabajo con su análisis de trabajo seguro con todos sus documentos e informar informe siempre al operador por el avantel por el radio informe que va a hacer unas pruebas y va a empezar a simular datos siempre informe porque esos comportamientos van a afectar van a afectar el lazo en donde está conectado y van a generar una acción entonces lo que debe hacer en este caso la persona que está en consola en el cuarto de operaciones o cuarto de control es aislar ese instrumento del lazo para que la señal no afecte la información bien ya ellos saben cómo hacerlo entonces qué sucede cuando yo empiezo a generar esos cambios de 4 8 12 16 y 20 miliamperios o en porcentajes de 0 25 50 75 y 100% que son los valores típicos inmediatamente se va a ir generando un cambio en la salida del instrumento yo estoy forzando un valor el instrumento tiene un rango él en la pantalla me tiene que mostrar la variable de proceso con el valor equivalente a la cantidad de porcentaje o a la cantidad de corriente que yo estoy generando de esa manera yo verifico que el instrumento me está respondiendo a los cambios algunos solamente me dan lo más sencillo el de 0 y el span le colocan así o sea 0 y 100% y te dan la opción de que tengas un un ajuste a un valor a un valor ajustable en esa en esa opción usted le coloca el 20% 25 50 100 75 el valor que usted quiera colocar para verificar el funcionamiento del instrumento las veces que considere yo le recomiendo por lo menos hacer un procedimiento ascendente y uno descendente con los mismos valores si usted quiere tomar más puntos pues tome más valores pero ascendente y descendente tome nota y luego cuando ya haya terminado que usted tenga espacio verifique haga la curva verifica si realmente es lineal o no si hubo desviaciones o no si hubo errores en el en el punto del cero si hubo errores de multiplicación que son varios errores o si hubo errores de angularidad que normalmente en los dispositivos electrónicos no debería darse pero si para verificar si esa histéresis está por fuera de los parámetros que el fabricante plantea bien vamos a ver que otro concepto y por acá por acá fueron colocando también de radar por acá nos dice Jonah Lugo saludo dice la prueba de lazo es cuando el equipo inyecta corriente y comparamos con el valor que tiene el transmisor nosotros podemos a través de un dispositivo empezar a simular esa señal pero también reitero que el instrumento seguramente también tiene la opción en su parámetro de poder darte paso para que configure esa señal entonces normalmente lo hacemos con un comunicador de campo o un dispositivo ya especializado 754 creo que también lo tiene o a través del mismo transmisor que tenga esa función entonces le vamos dando la orden de que él se comporte bajo ciertos parámetros o bajo cierta lectura y me debe reflejar el valor equivalente en la unidad de salida en este caso si yo desde el comunicador de campo el caso más típico le envío que se coloca al 50% pues la salida del multímetro debe ser en este caso 12 miliamperios si él me envía otra señal ya yo voy anotando esos datos y voy mirando que el instrumento me presenta desviación y eso me va a servir para saber en que estado se encuentra ok esto es importante y cierro el paréntesis sucede que esta licencia esta licencia es anual y obviamente el trabajo que se hizo de investigación se colocó se recogieron unos aportes y se montó estoy esperando este año a ver como me organizo si la puedo volver a colocar nuevamente o si la voy a colocar abierta en otra plataforma para que esté accesible a todo el público igual yo tengo el archivo y lo he compartido gracias por recordarme yo puedo incluso voy a colocar un post para que todos tengan el acceso a Lucalculator y aunque no tengan que descargarlo de la Play Store pues lo puedan descargar directamente a su celular me da pena hasta ahora todavía está disponible en Android me ha tocado ir aprendiendo para poder pasarla a plataforma de IOS y hacerlo en una arquitectura sencilla que no consuma datos básicamente que no tenga ese problema de publicidad sino que sea algo realmente para su uso para aplicarlo y pues obviamente con tantas actividades no he podido oye llegamos en 2900 yo sé que vamos a llegar a los 3000 yo tengo fe que llegaremos a los 3000 likes y a los 1000 corazones pero ahí vamos tranquilo puede seguir dándole ahorita llegamos tranquilo que si se puede bien gracias por recordar igual va a estar disponible bien Wifredo vamos a decir aquí por qué no es 0 miliamperio y 4 miliamperio su 0% y qué está pasando cuando el instrumento da 0 uy 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 muy bien vamos a ver me estiro aquí hay que hacer calentamiento hay que hacer calentamiento bien que siempre llevamos un ratico aquí trabajando muy bien oye ya pasamos prometido deuda vamos por 3000 y las metas se cumplen si yo sé que si yo puedo usted también puede ahorita llegaremos a los 4000 likes y llegaremos a los 1000 corazones yo sé que sí y por ahí ya tenemos una carita feliz así que por lo menos que lleguemos a 50 o 100 caritas felices vamos bien ya llevamos tres caritas enojadas significa que aquí empieza diferente y eso también es bueno eso también es muy bueno porque no pensamos igual bien aclarando el concepto de lo que dice Wilfredo sucede lo siguiente vamos a ponerle un ejemplo real en el caso de que tú tengas una conexión y estés midiendo y el sistema empiece en 0 miliamperios vamos a poner el caso que empiece en 0 miliamperios entonces tú dices bueno el instrumento está empezando el rango va a ser rango típico 0 a 100 grados celsius 0 a 20 miliamperios el ejemplo entonces cuando tú llegas y mides la corriente de 0 miliamperios tú dices ah estoy en 0 miliamperios entonces si estoy en 0 miliamperios significa que estoy a 0 grados celsius si por algún motivo el circuito se desconecta la corriente que va a marcar el instrumento también va a ser 0 y no vas a poder detectar o no vas a poder verificar que hay una falla entonces vas a tener que volver a verificar midiendo voltaje pero como tú estás viendo que está midiendo 0 la corriente o el operador está viendo que está en 0 pues va a decir que está bien porque 0 está dentro del rango entonces no va a reportar ninguna falla cuando ya se quieran dar cuenta y midan voltaje y que realmente la tensión que tiene el instrumento no es la adecuada para trabajar y que estaba apagado pues ya es muy tarde porque todo el tiempo estuvo marcando 0 y pensaron que nunca subió la variable de proceso y empezó a tomar control o hacer acción que no debía al tener un valor mínimo diferente de 0 en caso de que haya una ruptura del cable de conexión una falla esa corriente de 4 se va a ir a 0 y va a mandar una alarma porque los sistemas normalmente los tienen configurados así va a mandar una alarma que va a decir que el lazo está roto incluso hay unos dispositivos de control que ya tienen una opción que cuando se conecta el instrumento se permite marcar es decir marcar para alarma en caso de desconexión de lazo en ese momento si el lazo está desconectado se genera una alarma eso lo he visto con los dispositivos de CIME igual para el resto de instrumentos si yo tengo una señal y no me está mandando el valor en corriente se va a ir fuera del rango de trabajo porque están ajustados como dice la norma 4 a 20 miliamperios 3 a 15 psi en caso de presión 0 a 100% si se va por debajo de 4 o sea llega a 0 miliamperios ahí hay un factor de menos 25 entonces se va a ir la señal a menos 25% y en este caso el operador va a decir ¿por qué se fue a menos 25? si el rango es de 0 a 100 aquí hay una falla en la lectura y hace el reporte efectivamente de que está sucediendo algo y toca revisarlo entonces nos da una ayuda para saber por lo menos si las conexiones están bien y si está llegando información y de esa manera garantizamos que en el valor mínimo de la variable siempre me esté dando un dato básicamente es por eso muy bien sus aportes vamos a ver por acá vamos a ver por acá así es así es cuando es un valor negativo no solamente es dividir y sumar si señor muy bien el calculador lo pueden hacer con la fórmula de interpolación en un excel si claro incluso en los videos que tengo yo les he pasado y me recuerdan son dos posts que tengo pendientes y lo voy a dejar en el video uno compartirles nuevamente el look calculator lo voy a pasar por instagram lo voy a pasar por la página en la fanpage voy a ver si creo que por por el por youtube no me dejan pero bueno igual se los paso por ahí yo se los comparto muy bien uy se lo vi un poquito loco esperen a ver ahora si se movió acá listo problemas técnicos ok entonces cuando yo tengo eso hay fallas técnicas acá con la conexión tranquilo entonces cuando yo tengo eso yo voy a hacer el el post para comentar igualmente también le voy a facilitar un cuadro de comando que tengo en el cel donde puedes sacar te coloco hasta 20 puntos de trazabilidad donde puedes hacer también las conexiones así que no hay ningún problema pero también tengo videos en el cel les puedo también recordar por instagram por facebook le mando también el enlace en donde hay la manera de explicar cómo hacerlo usted mismo desde el cel como dice el compañero cómo hacer la interpolación inclusive te indico cómo hacer la la gráfica que te refleja el comportamiento y que te haga también la ecuación así que no hay ningún problema ese material está disponible para todo y en la medida que tú aprendas a hacerlo lo vas a aplicar con los transmisores con los sensores hacia las válvulas con el dispositivo de control lo vas a poder hacer con cualquiera de esos entonces no hay ningún problema para que lo puedas lo puedas utilizar bien permítame aquí parece que ya tengo aquí conexión ya tengo conexión por acá dice estamos en línea ingeniero marroquín por seguridad para detectar fallas excelente así es sí señor buen resumen por acá Camilo nos coloca un ejemplo de rango negativo rango mínimo menos 14.7 y máximo 150 se suma el mínimo más el máximo y después el resultado que le dé se resta se valora para los mínimos sí y se va haciendo claro por acá dice compañero Carlos que si a los cables de instrumentación se les realiza prueba de aislamiento y por qué normalmente los cables que se utilizan para instrumentación deben venir certificados se les hace pues obviamente las pruebas de continuidad obviamente deben estar cada canal debe estar aislado cuando te digo cada canal ellos vienen en pares normalmente vienen blanco y negro y vienen por varios varios hilos o varios cables dentro de un enchaquetado le puedo tener de 10 de 12 cables entonces puedo tener ahí 8 pares 4 pares para conectar varios instrumentos y lo cierto es que las señales de cada uno no deben interferir con las otras yo debo garantizar y eso debe venir certificado cuando pueden buscar los cables yo debo garantizar de que las señales de un instrumento no interfieran con las señales de otro aun cuando en la fuente de alimentación yo voy a tener contacto pues obviamente el lazo va a estar conectado entre fuente transmisor señal analógica y regresa a la fuente la fuente es la única que va a recibir todas las señales pero en este caso los dispositivos que están conectados transmisor controlador comunicador de campo si es el caso pues solamente deben recibir la información del instrumento si por algún motivo los instrumentos no me dan confianza y las señales de uno se pasan al otro se pueden estar se pueden estar superponiendo señales eso me va a afectar la lectura vamos aquí a pasar a otra pregunta uy ahí tuvo un bajón de energía pero bueno esperemos que no no nos afecte la transmisión igual ya estamos terminando igual vamos a llegar a los a los 4000 ahorita esperando que nos funcione todo y a todos ustedes de antemano les agradezco por si se va la energía acá está todo funcionando bien así que ya saben ya estamos entre 1500 ya llegamos ahorita a los 4000 muy bien entonces vamos a para ir adelantando y aquí compañero también se le descarga el celular por acá nos saludan así es uy bastante dice Inge muchas veces por el tiempo cada vez menos de los mantenimientos ya no se revisa como está el transmisor de frente se hace prueba de lazo si está desviado lo calibramos después hacemos las pruebas de expresiones en subida que está descalibrado lo calibramos hacemos prueba de subida y cumple con el rango todo usted que sería suficiente o tendríamos que hacer la prueba de subida y bajada antes de hacer la calibración yo no te voy a decir si yo lo recomiendo yo lo hago por norma se recomienda que el instrumento tiene un histérese y no va a tener el mismo comportamiento de manera ascendente a de manera descendente entonces la recomendación es haz las dos pruebas hazlo de manera ascendente y descendente y así corroborar que la información realmente es por aquí Samuel nos dice y saludo Samuel gracias por estar conectado de las primeras personas que me dio la mano cuando empecé a llegar a los diferentes grupos en donde hago parte saludo Samuel dice estimado saludo desde Perú una consulta sugiere aterrizar me imagino la pantalla del cable del instrumento a un extremo o en ambos yo he leído que debe ser en uno pero he visto algunos que subieran en ambos si es en uno o si es en ambos al final vamos a ponerlo como si fuera vamos a medir continuidad deben deben estar equipotenciales ya deben estar equipotenciales entonces esos dos puntos deben llegar obviamente al mismo punto de anclaje para que todo el sistema quede equipotencial o quede aterrizado de la misma manera y realmente sirva el punto de conexión entonces si lo hacen en un solo punto y llega al punto donde llegan los demás pues perfecto y si lo conectas en dos puntos que llegan al punto al nodo principal perfecto también ok ok aquí mi amigo elber mira por acá hace un aporte Samuel nos dice por seguridad solo un punto y es que es lo más común es lo más común igual como te digo el concepto de equipotencialidad es que realmente toda la red va a llegar a ese punto de conexión perfecto Saúl gracias por el aporte ahí claro mi amigo estamos para eso estamos para eso ya casi llegamos ya casi llegamos a los 4.000 y a los 2.000 yo sé que si vamos a llegar y por ahí tenemos también nueve caritas felices muy bien mi amigo elber antes de terminar sí señor antes de terminar dice quería saber cuál es la diferencia entre un transmisor de nivel por presión diferencial de pierna húmeda y uno con sello remoto y en qué caso se utiliza cada uno cuando tú utilizas el concepto de la pierna es porque tienes unas tuberías o un tubing que está conectado uno en la parte inferior perdón y uno en la parte superior o a la atmósfera si es tanca abierto del tanque que le vas a medir el nivel cuando estás colocando de sello remoto normalmente yo lo he visto en primero en sustancias que que te pueden generar corrosión o abogación al sensor entonces el sello lo que hace es que va a estar conectado o anclado a un punto ya sea en la parte inferior o superior del tanque que se va a medir el nivel si está cerrado o si es abierto vuelvo y repito y obviamente ese sello va a tener un líquido que ya obviamente está configurado está calibrado para que el instrumento detecte los cambios cuando la sustancia que está dentro del tanque cambia de nivel pues obviamente cambia la presión en el fondo y esa presión obviamente él la va a detectar en el sello pero al tener una sustancia que pueda dañar como tal la membrana o el sensor el sello detecta y a través de su de su estructura transmite por el principio obviamente de la presión que se puede transmitir la presión principio pascal transmite esa presión hacia la entrada del sensor y él detecta el valor de esa manera no va a tener contacto con la variable pero si el líquido es agua puede tener cualquiera de los dos obviamente los sellos van a generarte mayor costo entonces si el líquido es agua no veo ningún problema que utilices la conexión por tubing clásica y si obviamente la sustancia puede generar corrosión o abogación y es delicada o puede ser una sustancia que no se requiere de contacto que puede ser teratogénica o alguna mezcla que sea de monto cancerígena y demás que son sustancias químicas pues entonces sí es mejor utilizar los sellos así es oye por aquí nos colocan aquí una breve explicación para cerrar instrumentos y transmisores digitales pues normalmente los instrumentos digitales obviamente ellos van a recibir la señal pero van a tener una codificación esa codificación de 1 y 0 obviamente en el rango en que ellos estén trabajando debe recibirse en otro dispositivo normalmente por lo menos si es Profibus PA el transmisor me dice me debe decir en el rótulo Profibus PA y me debe enviar esa información a un dispositivo como un convertidor que lleve esa señal de Profibus PA a un lenguaje que entienda mi controlador eso en el caso que el controlador no tenga como tal la capacidad de leerlo directamente entonces va como a ese gateway o a ese convertidor que lo lleva al equivalente en corriente o el equivalente en la señal que maneje en controlador en este caso por ese voltaje básicamente pero el resto de funcionamiento que censa la variable que tiene un sensor internamente que muestra los datos todo eso es igual obviamente el comunicador que se va a conectar debe trabajar bajo el mismo protocolo que trabaja el instrumento entonces yo debo tener un comunicador con Profibus PA para el caso del sistema que voy a leer o a verificar pero básicamente eso por aquí Carlos hace conexiones aquí están hace un aporte lo voy a colocar importante en el caso de aterrizar el instrumento ahí está ahí está que el shield que es la parte de conexión lo debe colocar en un punto al hacerlo en dos va a generar una corriente extra correcto y es más recomendable conectarlo al lado de la fuente pero generalmente se hace con los Marshalling Cabinets o Remote I.O. o sea los puntos de conexión remota o la Yucion Board remota ya que en estos puntos tiene donde conectarlo así es cuando va de conexión directa pues obviamente no va a generarse esa opción y obviamente lo que dice Carlos es cierto entonces esas buenas prácticas son las que no podemos continuar obviamente eso está fundamentado y debe estar fundamentado en la parte de los manuales técnicos y te agradezco ese aporte muy importante pero lo coloco aquí hay un compañero que ya se le está descargando el celular y bueno ya que uno se están despidiendo les agradezco entonces a todos ustedes yo espero llegar a los 5000 likes y a los 2000 corazones por lo menos antes de irme ha sido realmente gratificante si te ha parecido interesante esta metodología de preguntas y respuestas de conversatorio déjame saber déjame el comentario te invito te invito a que compartas el video para que otras personas más lo vean si les pareció interesante esta manera de trabajar que no solamente sea una presentación o una diapositiva o un video sino que empezamos todos a generar conocimiento me voy satisfecho el día de hoy a todos les reitero las disculpas o el impasse he tenido por la cuestión de la conectividad compañeros que son de la ciudad como José que está ahí en mensaje y otros compañeros que también hacen parte de acá saben que en toda la costa caribe tuvimos el problema de energía incluso ahorita también hubo como una falla a Dios gracias no se fue pero lo importante es que estamos aquí y cumplimos se generó un compromiso y hacemos parte del compromiso y por lo que veo en las noches nos va mucho mejor por acá nos dice Daniel en qué momento podemos saber que el valor de la histéresis obtenida es un valor que va a afectarnos en la medición cuando se adquiere el instrumento el fabricante en la parte de los valores de funcionamiento debe tener una tabla o una especificación técnica de decirnos cuánto es la desviación máxima de la señal recuerda que la histéresis realmente nos está mostrando cuánto es la diferencia del valor que debería tener el ideal versus lo que está reflejando entonces yo voy a comparar esas desviaciones tanto por arriba como por debajo es decir de manera ascendente y ascendente las voy a comparar para saber si mi instrumento se está desviando más o me está generando un error mayor que el que permite el fabricante de esa manera yo voy a decir hombre si está bien hombre necesita una revisión voy a preguntar qué dicen los compañeros de más experiencia porque me está generando esta desviación no debería entonces es importante eso incluso esos ejercicios también lo hicimos ya en otros seminarios más anteriores están en el canal e hicimos una tablita en el cel igual si tienes dudas adicionales no se te olvide déjame en comentarios o me mandas un DM un mensaje directo por Instagram y ahí respondo más rápido o a través del mensaje interno de la fanpage con mucho gusto te apoyamos mi amiga Alejandra muchísimas gracias a usted por su tiempo también por acá mi amigo dice que de buena calidad parece que el hecho de no usar música ni el y el de mejorar un poco el audio parece que sirvió entonces me alegra mucho que le haya servido por acá sobre transmisores diferenciales le comento mi amigo puede colocar tengo sobre busca presión marroquín puedes colocar así presión marroquín y tengo de cómo calibrar tengo de cómo tener los datos tengo fundamento de la parte de presión tengo también descalización y si tienes duda mandame un mensaje en privado un DM por Instagram o a través de la fanpage y yo te comparto los enlaces por aquí me dicen no se me va a olvidar el look calculator claro que sí palabra de gallero como dicen por acá yo les comparto esa parte a ustedes por acá también por participar por su tiempo es muy bueno seguir aprendiendo si no nos apoyamos entre nosotros a través de esta contingencia que está pasando y en adelante no podemos hacer que esto siga surgiendo y les aclaro no solamente de instrumentación recordemos que también debemos manejar control entonces voy a también seguir colocando estos temas empecé por las bases este espacio me parece que les ha gustado sus likes sus comentarios sus caritas todo eso me manifiestan y la información que recibo manifiesta que ha servido entonces lo seguiremos trabajando realmente lo seguiremos trabajando entonces mi amigo Elber también manda su saludo no es fácil les comento que no es fácil estar delante de un público tan incidente como ustedes prepararse sin ningún tipo de cuaderno preparar material con familia todos tienen familia también tengo que seguir trabajando con mis labores los que me conocen saben hablan de fe de esa parte y no es fácil pero tenemos toda una responsabilidad social y hay que aportar y hay que ayudarnos entre todos entonces muy bueno ok Camilo algo más didáctico está bien podemos hacer algo en un directo sobre ese tema esperemos salir de las bases y lo organizamos no se te olvide me recuerdas para que no se me olvide de tanto material que hay que trabajar saludos mi amigo Franklin espero que esté muy bien también por acá van 4974 y llevo 2065 corazones 65 caritas felices y 3 caras enojadas porque seguramente al principio cuando salió esa parte por acá me dicen que les gustó la parte de la ruleta muy bien voy a ver que más encuentro hay muchas cosas en la web que son para niños para educación y que uno si los utiliza y los aplica en estos ambientes pues ayuda muchísimo a cambiar la rutina y la metodología bien por acá Wilfredi nos da un aporte así es tomar en cuenta la tolerancia del instrumento y cálculo y certidumbre eso es importantísimo y sobre todo si estás trabajando directamente en calibración metrológica o sea en laboratorio interesante eso oye vamos en 5.000 y algo será que llegaremos a los 6.000 no sé vamos a ver mi amigo Carlos a usted muchísimas gracias por sus aportes lo felicito gracias por estar acá muy bien Diego excelente excelente su aporte gracias por por la realimentación y bueno seguiremos atentos fue excelente la ruleta como usted dice me gustó también espero vernos nuevamente el fin de semana si así lo considera o si no entre semana nuevamente y seguimos trabajando no hay problema igual esta transmisión va a quedar disponible también en youtube para que la puedan ver y puedan trabajar a ustedes gracias desde donde me acompañan si señor muchísimas gracias nuevamente espero que el espacio les haya servido me ayudan muchísimo compartiendo viendo el material su sugerencia comentarios en la medida de lo posible pues seguiremos trabajando y seguiremos aportando también igualmente siempre lo digo ya que unos están llamando de algunas entidades porque la idea mía también es mirar como podemos todos a través de estas plataformas y a través de diferentes entidades que podamos tener también cursos y certificaciones no solamente nacionales o locales sino también internacionales y que eso nos sirva a todos nosotros que estamos en mejora continua que nos ayude también profesionalmente a seguir avanzando cuando quieran también ser parte de estos en vivo me avisan con tiempo y coordinamos y pueden también salir en la transmisión normalmente me puedes preguntar por Instagram me consigues en la parte de Instagram voy a ver si cambio aquí la ventana un momento para que se vea ahí en el layer me puedes conseguir por Instagram ahí está la información como ingeniero marroquín o aquí en Facebook también me puedes mandar la información WhatsApp lo tengo saturado lo tengo saturado así que ni modo bien por esa parte contesto más rápido bien Fabio vamos aquí a colocar el aporte de Fabio muy amable saludos desde Chile mi amigo Manuel también saludos a los compañeros de Nicaragua gracias por estar acompañando el grupo de WhatsApp quedanme que si lo quieren organizar está bien yo incluso estaba viendo de que así como está la fanpage se puede generar un grupo también de Facebook solamente para aclarar preguntas y respuestas donde todos podamos participar o si lo quieren hacer desde WhatsApp pues no hay ningún problema pues ustedes son libres me avisan y coordinamos y ahí participamos no hay problema si alguien quiere tomar la vocería lo hacemos Camilo y adelante nos vinculamos mandamos la la información por la página o por Instagram también saludos a ustedes también seguimos aprendiendo mi hermano bendiciones bueno mi amigo Johan Jonah Lugo a ustedes también muy amable a todos muchísimas gracias y que pasen una feliz resto de noche muchas bendiciones cuídense en esta cuarentena llevamos 5.440 yo espero llegar a los 6.000 y llevamos 2.200 corazones vamos a ver si llegamos a los 6.000 y a los 3.000 vamos a ver por acá aquí ya están dando los datos voy a dejar el espacio para los que quieran incluirse en el grupo de Whatsapp pueden colocar en el espacio también vamos a dejar unos minutos para los que quieran digamos mandar su información a través de de directo lo puedan hacer y se puedan comunicar no hay ningún problema por eso saludos a todos y vamos a ver si llegamos vamos por 5.500 ya 5.500 y 2.300 vamos a ver si llegamos aquí está claro que si Carlos claro totalmente de acuerdo tomen la vocería adelante si lo organizan me invitan mi amigo muchísimas gracias a todos ustedes por su aporte por su comentario gracias claro que si seguimos estudiando ustedes mismos quien quiera puede tomar la la vocería y puede hacer el enlace y lo comparten y lo comparten y me avisan y lo comparto por él por la fanpage o si gustan les puedo también hacer un grupo donde sea obviamente del canal para que todos se vinculen y ahí puedan combatir también fotos, videos y demás y queda también en facebook entonces sea por facebook ya sea por whatsapp me confirman y si es por facebook yo lo hago y si es por whatsapp lo pueden hacer directamente por ahí están colocando los datos también para los que van a hacerlo por whatsapp cuando lo tengan organizado me avisan y ya vamos en 5700 y 2300 corazón vamos a ver si llegamos a los 6000 yo sé que si podemos llegar llegamos a los 6000 live y nos vamos eso ayuda muchísimo a todos muchísimas gracias por participar nuevamente si estás viendo esto es diferido te agradezco por haber estado aquí y ya sabes estamos en contacto todos feliz noche y si estás enviando mensajes coloca tu comentario aquí en la parte de abajo si te gustó coloca tu dedito arriba o tu corazoncito y ya sabes compártelo enviáselo compañero enviáselo a la persona que considere que parece interesante y si te vas a apuntar al grupo también déjalo también aquí en el en el directo puedes compartirlo puedes compartir información y hacemos una red que realmente apunte a llenar las expectativas y les recuerdo que la próxima semana si todo sale bien hay dos planes uno la visita de un invitado de la parte de automatización de uno de los PLCs con los que yo trabajo nos va a estar acompañando en el set esperando a ver que se den las cosas y dos pues vamos a seguir con las temáticas de preguntas y respuestas en este caso en este caso queda pendiente el tema de controlador el tema de elementos final de control para cerrar la parte básica de este espacio que hemos trabajado así que a todos ya sabes importante si alguno tiene algún proyecto a desarrollar trabajo utilicen este espacio estas redes para conocerse para interactuar para comunicarse y para alcanzar digamos también esas metas que todos queremos y si alguien sabe de alguna entidad universidad que quisiera digamos tener participación o hacer entrenamiento y de pronto no tenga personal y quiera que nosotros lo realicemos me avisan nos contactamos y buscamos las maneras para poder de alguna manera también nosotros poder certificarnos certificarnos con normas internacionales que algunas entidades lo están ofreciendo ahorita y buscar las estrategias también con estos medios tecnológicos poder también nosotros seguir reforzando y seguir validando nuestra formación nos faltan 50 para llegar a los 6 mil 50 corazones perdón 50 likes y los corazones van casi a 2360 casi a 2400 por acá mi amigo me dice en el canal de youtube tengo de todo desde concepto teórico hasta aplicaciones tú puedes colocar en el canal de youtube ingeniero marroquín te aparecen una cantidad más de 120 videos y transmisiones en vivo en donde puedes encontrar para conectar faltan 25 likes faltan 25 faltan 25 likes faltan 25 faltan 20 ya casi ya casi ya casi vamos casi por 2500 corazones ya casi faltan 4 llegamos a los 6000 listo muchas gracias a todos ustedes ya lo demás es cariño para no aburrirlo muchísimas gracias gracias a todos ustedes estamos aquí a a darle aquí su su respectivo aplauso si señor si señor voy a poner otro diferente eso es bueno bueno y espero que disfruten nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias.